¿Cuáles son las estadísticas de género que pueden formularse a partir del banco de datos que se nos presenta? Son una importante línea estratégica a través de la cual se promueve la integración de la perspectiva de género en la producción estadística para hacer visibles las desigualdades de género y necesidades de las mujeres, factores indispensables para la formulación, planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Diversos instrumentos internacionales han establecido la gran importancia de la elaboración de estadísticas de género para promover la participación de las mujeres. Hay que tener en claro que sin este tipo de estadísticas, sin estos datos duros que evalúen la situación de la mujer y del hombre y sus roles en las esferas sociales, económica, de salud y en el caso propio de la esfera política, tenemos una capacidad limitada para evaluar el progreso, para alcanzar la igualdad de género o para dar prioridad a acciones tendientes a abordar la disparidad de género. En esta tarea, lograr la participación de los medios para entender y utilizar la base de datos puede ser una estrategia importante para crear conciencia general sobre la importancia de las estadísticas de género y su relevancia para exigir responsabilidad de los gobiernos a la hora de atender este tipo de situaciones. De ahí que la base de datos que nos acaban de presentar, constituye una importantísima herramienta en la promoción de la igualdad de género, da visibilidad a la situación de mujeres y hombres que manifiestan en la vida pública del país y muestran la posición en términos cuantitativos en que se encuentran. Frente a un determinado fenómeno en un tiempo determinado, medir la relación entre estas posiciones y la magnitud de la distancia que hace falta para alcanzar la equidad en la integración de los cargos de elección popular y quizás en el futuro próximo en todos los cargos públicos, ¿por qué no? Contar con esta valiosa información nos permitirá estudiar y dar seguimientos de los cambios en la situación de las mujeres en relación con la de los hombres y a partir de ello responder a las necesidades de información de los gobiernos, tanto de la comunidad internacional como de la sociedad civil, para poder identificar las áreas que necesitan una intervención, evaluar el impacto de las políticas públicas o el desempeño de los compromisos de las autoridades gubernamentales y eliminar los estereotipos de género. De ahí la vital importancia de contar con este tipo de información para el mejor desempeño de las funciones y cumplimiento de las obligaciones de todas y todos en la búsqueda de cerrar la brecha de género que por siglos ha existido y sobre todo cuando de derechos políticos electorales se trata. A través del conocimiento podemos identificar las trampas, recovecos e intenciones que a veces hay de torcer la ley y que surgen desafortunadamente con cada cambio que se genera y con esta información nos podemos volver vigilantes y denunciantes de estas prácticas para que haya verdaderos cambios. Ahora bien, ya contamos con esta información sistematizada, concentrada, de fácil consulta, nos corresponde ahora dar la mayor difusión de estos resultados. Todas y todos los que estamos el día de hoy aquí, los que nos están viendo a través de la red, tenemos ese compromiso de difundir esta información y esta herramienta, de hacer llegar a toda la ciudadanía para que se puedan generar reflexiones a las que ya me he referido y que todas y todos seamos capaces de visualizar las dificultades preexistentes y aquellas que aún existen y seamos capaces de trabajar en colectivo por mejorar y superar las diferencias existentes, pues ello solo será en beneficio de todas y todos. Desde luego que no se trata solo de cifras que muestren, al menos en la apariencia, un contexto más igualitario de la integración de cargos públicos. Hay que estar muy ciertos de ello y se debe analizar qué tipo de cargos son, quiénes son las mujeres que están llegando a estos cargos, si existe de verdad un efectivo acceso y ejercicio en buenas condiciones a estos espacios y poder recuperar la experiencia de ese trabajo, replicar las buenas prácticas y atender las problemáticas que se susciten. Por ello, mi reconocimiento público a la doctora Flavia Freidenberg por liderar el equipo de trabajo a todas las personas involucradas en tan ambicioso proyecto y por compartirnos ahora esta valiosa información. Hay mucho todavía que hacer, hay mucha información que generar, que compartir y desde luego, pues hay mucho por delante, pero con la suma de esfuerzos de todas y todos podremos asimilar esta importante labor de generar bases de datos propias, mantenerlas actualizadas, disponibles, compartirlas, difundirlas. En Oaxaca, aparte, estamos de que ya tomamos la conciencia de tener esta información almacenada, también lo estamos haciendo, no sólo con la información desagregada por sexo y atendiendo a la perspectiva de género, sino también a la composición multietnica, multilingüe y pluricultural existente en los pueblos y comunidades indígenas de nuestro propio Estado. Así que, enhorabuena por esta herramienta que es desde ya de gran utilidad. Muchas gracias. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca